¿Qué tal? Les habla Jorge Armando Rocha, el presidente López Obrador en Plaza, Anabel Hernández, esta periodista y escritora, para que dé a conocer supuestos videos de él recibiendo dinero del crimen organizado, recibiendo maletas o conversaciones en donde supuestamente habla con narcotraficantes y pacta alguna entrega. Señala López Obrador que no hay nada de eso, son puras calumnias y que desde el extranjero también se están alentando este tipo de narrativas de narco presidente, pero indica que él no es Felipe Calderón, él no es Genaro García Luna y que tiene su conciencia tranquila. AMLO, narcotraficante, presidente de narcotraficante, el New York Times, traen las eminencias del periodismo en el mundo y toda una campaña en redes sociales como nunca se había visto y no pasa nada, nada. No presentan una prueba, una, una sola prueba. Me gustaría que la señora que acaba de escribir el libro que diga quién es su informante, qué evidencias tiene, ni modo que me van a dar un portafolio, una maleta de dinero y no me van a grabar. O dicen que hablé por teléfono con no sé quién durante tanto tiempo y qué no graban, si lo que sobran son las golondrinas en el alambre, ni respetan jerarquías.